¡Viva la tarde! Mira, muchos, estoy nerviosa, está nerviosa con el pelo tuyo ahí. Muchos se han hablado de tener un plan de contingencia en caso de que ocurra alguna emergencia. En la casa, en la escuela, en la oficina. Pero, ¿qué pasa? Si es emergencia, te cogen el carro, bien importante. Para hablarnos de las cosas más importantes que usted debe tener en su auto, se encuentra con nosotros, que está ella, la pilota muertorriqueña de autos de carrera, Glory Fernández. ¡Qué guapa! Gracias, muchas gracias. Y dice que la gente cuando no la ve con el uniforme, dice, pero... Es como otra. Todo de él, ¿o? Es como que... Glory. Y yo, sí, es Glory, es misma, es misma. Mira, ¿cuán importante es tener un plan de contingencia para nuestro carro? Pues mira, es súper importante, vamos a tocar 10 detallitos, ¿verdad? Que se supone que tengamos en el auto. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pues por el ajetreo del día a día, pero vamos a tocar esos días para que los tengan presentes y nunca se nos olvide. El primero viene siendo los documentos del auto, la licencia. Ay, eso es bien importante. Ok, por si pasa algún bloqueo o algo, no pasa ningún tipo, exactamente, no pasa ningún tipo de inconveniente. El número de teléfono de asistencia en la carretera también es bien importante tenerlo, por si sucede algo, pues tener aquí un llamado. ¿Puedo confesar algo? ¿Qué? ¿Qué? Choqué hoy. Oh, my God. ¡Tero igual! ¡Tero igual! No, Daniel. Daniel, Fernando Rivera. No. Ay, Dios mío, ¿pero fue culpa tuya? No entendí. Lo que pasa es que había un, y tengo mis documentos conmigo. Importante. Lo que pasa es que había una piedra, una roca, y Rivera, y Rivera, y paré con ella. Te he dicho mil veces que no desayunes con vodka. Sí, es real. Que no desayunes ni con whisky ni con vodka para que no te pasen esas cosas. Exacto. De verdad que tengo residuos de fin de semana. Exacto. Ella dice que fue una roca, sabe Dios lo que fue. Demasiado de sincera. ¿Qué más? El tercero. Pues mira, también tenemos el segundo que es un kit de emergencia. Cuando digo un kit de emergencia estamos hablando de una cajita pequeña de herramientas, ¿verdad? Con herramientas básicas como por ejemplo un destornillador de paleta, de estrías, las copitas que vienen de distintos tamaños. Yo sé que hay muchas chicas que no saben qué es eso. Pero si te viene a ayudar a alguien, tu kit. Exactamente, eso es una ayuda. El gato. Brutal, correcto. El perro. ¿Qué es cuál otro? Ok, también es bien importante que además de esa cajita de herramientas básicas que tengamos, tengamos un triángulo, ¿verdad? Reflectivo para poder avisar a los conductores. Eso lo tiene uno. Pero como que no lo tiene. No tengo el triángulo. Pero eso es importante porque eso ayuda a los demás conductores que bajen la velocidad porque más adelante hay alguna situación. Pero hay una aplicación en el celular que tú pones stop, 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 stop. ¿Cuál es la otra? La otra es el extintor. Sí, la próxima es el extintor, bien importante por si pasan cosas mayores. Tampoco tiene, ¿verdad? Cables de corriente. Así es. Me lo robé, me lo robé. Recuerden que el auto usualmente no nos deja a pie solamente porque se nos explota una goma o la llanta, sino por cualquier otro aspecto mecánico. La batería, exacto. Así que es bien importante, ¿verdad? Tener estas cositas y ¿a qué no tienen estas? Un envase certificado para la gasolina o para agua. Ah, porque ya no puedes buscar, antes uno tenía un galoncito, ahora no puedes. Esa, Rumi tiene uno. Ahí, mira. En envase certificado que son los que aprueben. Exactamente, que son para gasolina. Vienen unos pequeñitos que esos pues pueden ir y comprarlo en cualquier, es verdad, tienda que venden artículos para autos. Así que bien importante eso. No. ¿Ok? Otro detalle, de eso vamos a hablar ya mismo ahorita. Otro detalle que tenemos también, usualmente, ¿verdad? Los padres andamos con niños en el auto y si queremos guiar y llegar lo más safe posible, ¿verdad? Al destino, pues tengamos las comiditas, agua o jueguitos electrónicos que usualmente ellos tienen para entretenerlos. Correcto. Otro detalle también que tenemos y bien importante, el kit de primeros auxilios. Yo lo tengo. Es verdad, ese yo tengo uno. Eso es importante. Sí, lo tengo ahí. Tienes 12-1 y ya está. Acuérdate. A Lucía. Sí, no, pero va bien, va bien, chocolate y que va muy bien. High five. Recuerden que los medicamentos que traigan el kit de emergencia tienen que estar al día, ¿ok? Sí, mezclado. En cuanto a esto se refiere. Exacto. Lo más básico, una sombrilla, recuerden que estos días están un poquito bipolares. No, y capa, yo tengo hasta capa. Exacto. Muy bien. Pues tenemos sombrillitas, también las gafas. Muchas veces las usamos, ¿verdad? Para vernos lindos, pero realmente es para poder tener una visión en la carretera. Y lo que usamos este vuelo es tener unos extras en el carro. Exactamente. Después no puedo leer. Exacto. Tenemos también el pañito, importante por si se nos vira algo en el auto y hace líquido, comida o... ¿Qué tú tienes que... Chop. Chop. Son buenos, lo que pasa es que con el pañito sí se te empañó el cristal un día de lluvia. Sí, pero no son para limpiar cosas en el carro, son para la cosa. Mira, si eres mujer, tienes que tener taco, más ropa, cepillo. Y por último, el tiempo, dale, puedo romper el tiempo. Último y no menos importante, dinerito, el cash, por favor, que eso nos ayuda. Bueno, esto es muy importante. Bueno, hay que ver. ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde!